Javi, ¿podemos empezar a grabar? Vale, empiezo del principio. No se salva que sin dañar, sin marchitar. Que no teme volverse a pinchar, con las espinas de las rosas al explorar. Contando el tiempo hacia atrás, volviendo a comenzar. Sé quién soy, sin miedo, sin restricción, into the wild. Crecidos en el ego, guardián de la emoción. Adictos a una vida que dice que no. ¡Que dice que no! Tenías todo en un momento y el momento se perdió. Cayó todo a tu alrededor. Contando el tiempo hacia atrás. Volviendo a comenzar. Sé quién soy, sin miedo, sin dirección. White roses in my heart. 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 ¿Quién no te enviaste lo hago pero qué es el amor salvaje hasta el final? Loco por jugar entre espinas y rosas a pesar del dolor Loco por jugar entre espinas y rosas a pesar del dolor